Señoras y señores, me alegro, buenos días. Felizmente llueve, llueve prácticamente en todo el país. Durante un par de días va a llover poco, la verdad que son lluvias débiles, un frente débil, pero bueno, cruza por aquí, deja agua, y eso está muy bien, y suben algo las temperaturas. Ha sido un fin de semana muy emocionante, despidiendo a una mujer irrepetible, a Concha Velasco, que era más que una gran actriz, una gran presentadora de televisión, más que una cantante, era un artista, dama del espectáculo, fuera cual fuera el espectáculo, que se ha mantenido durante décadas, y forma parte de la memoria colectiva de los españoles, gracias a todos los trabajos brillantes, únicos, que realizó desde la chica Yeye. Una mujer que amaba, sufría, se pleaba, se reconciliaba, se arruinaba, no era, era una mujer que defendía sus ideas y no era sectaria, era irrepetible, y fíjense, yo creo que me costaría mucho encontrar a alguien que, habiendo conocido a Concha Velasco, no la haya querido. Era muy difícil no querer a Concha Velasco. Todos la hemos querido, muy mucho. Un abrazo a toda su familia. De la política que, en lo político, hemos vivido un fin de semana grotesco. Como todo lo grotesco, en lo grotesco siempre hay cosas surrealistas. La importancia de llamarse Galindo, por ejemplo, como si fuera una novela de Oscar Wilde. Los Galindo están apareciendo de debajo de las piedras para hacernos comulgar con la amnistía. Fernando Galindo, el letrado mayor del Congreso, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, y ahora ha llegado a nuestras vidas Francisco Galindo, del que ahora le voy a hablar. Está tan mal la política, y ese malestar se está contagiando de tal manera a la sociedad que hasta en la capilla ardiente de Concha Velasco hubo momentos de detención, a Bucheos, a Sánchez, el sectarismo de Marisa Paredes, que es la que ahora dice o decide quién puede ir a un velatorio o no, por Isabel contra Isabel Ayuso, el intento de Oscar Puente de polemizar con las autoridades de Madrid y por el arraigo de Concha más en Madrid o más en Valladolid. ¿Acaso todo eso sea más que exageraciones de gente de Malfario? Porque, miren, Rodríguez, digo Rodríguez, es Rodríguez Zapatero, esa mente preclara que nos dejó al borde de la quiebra, este profeta que dijo que el estatuto de Cataluña todo iría mucho mejor en España, ayer hizo otro pronóstico, dijo que la amnistía traerá cosas buenas porque abrirá un tiempo de serenidad y de calma. Yo es que la verdad es que no sé si eso es una broma de mal gusto o qué. Bueno, ya saben, la noticia este fin de semana, reunión de Soy y Junts en Ginebra. Con el mediador salvadoreño experto en conflictos con la guerrilla. O sea, un individuo como Sánchez negocia el futuro de la nación con un prófugo de la justicia perseguido por dar un golpe de Estado en un país que ni siquiera es de la Unión Europea. Con un mediador experto en guerrillas venido de un país como el Salvador, por cito mío, subdesarrollado, conmovedor el país como tal, y los salvadoreños también. Bien, pero lo cual lo último, esto último de la guerrilla es pregarse del todo al relato independentista. Pero como a este déspota todo le da igual porque él ya está en Moncloa, ¿qué les voy a contar? Si no fuera cierto y tan humillante, podríamos pensar que estamos ante una comedia bufa. Ante una comedia bufa. Ayer el Partido Popular volvió a manifestarse y Alberto Núñez Fijó denunció a la figura del mediador internacional que hace un señor especialista en guerrillas diseñando relaciones entre España y una de sus comunidades autónomas. ¿Para qué se necesita un mediador, verificador, carabina o como quieran llamar ustedes a este humillante paripé que ha empezado a desarrollarse en Suiza? ¿Para qué? Hoy cuenta el diario El Mundo que los negociadores de las dos partes llegaron a manejar hasta 18 borradores de la ley. Y cuentan cómo se fue negociando, en este caso cediendo por parte del PSOE en todas las posiciones de inicio. La función del mediador es otra. El mediador tiene la función política y simbólica de degradar al Estado a la condición de interlocutor de un delincuente fugado. Para esto está este nuevo galindo. Para sugerir que España es una democracia defectuosa, que las leyes e instituciones no garantizan una negociación política justa. El mediador está para humillar a Sánchez. Y con él, a todos los demás. El resto son supercherías dialécticas. Los independentistas llevan años buscando legitimarse internacionalmente, equipararse al Estado español con este tipo de mediaciones. Lo consiguieron con ZP, con Rodríguez Zapatero, cuando negoció con ETA. Y lo han conseguido ahora con Sánchez. Y luego está el contenido de lo que se negocia. Dice que la primera reunión se dedicó a los derechos humanos. Hombre, no sé. ¿Los derechos de los castellonhablantes en Cataluña? No, seguramente no. Por cierto, ¿en qué idioma se está negociando Ginebra? Será en castellano, ¿no? A ver si estamos promoviendo el uso internacional del catalán. Y ahora todo esto, el salvadoreño hablará en castellano. Santo Cerdán hablará en castellano. O tienen un traductor. Yo imagino a este señor acostumbrado a contar decenas de muertos en ambos bandos. Tener que escuchar a los pijos de Junts, Olfer y Cando, contarle que ellos están muy oprimidos. Y dicen, ah, sí, están ustedes en su casa y de repente se presentan allí helicópteros del ejército español y arrasan sus viviendas. Y dicen, bueno, no, no, nosotros el fin de semana estamos en la Costa Brava. No, en invierno, en Puigcerra. Pero estamos muy oprimidos por Madrid. Ya, ya, ya. Y ustedes tienen vetado el acceso a la representación política y por eso tuvieron que dar un golpe en el de octubre o algo. No, no, no. Llevamos gobernando en Cataluña décadas. Y el señor Galindo, en realidad lo que nos pasa es que quisiéramos que los catalanes no nacionalistas no existieran y no tener que ser solidarios con los territorios menos ricos. Claro, llegará un día en que este Francisco Galindo, para ver si tenga algo de luces, se dará cuenta que el tema catalán no es como el tema colombiano. Bueno, él está ahí, pues se ganará un dinero que pagará usted, por cierto, contribuyente usted, para que dos partidos políticos muy concretos hagan un paripe absolutamente indigno. Indigno. Hoy, sorprendentemente, el Pravda de Moncloa, el diario El País, publica una encuesta según la cual la amnistía es un privilegio y una injusticia. Y si nos fijamos en la letra pequeña, es lo que opina el 58% de los socialistas, incluso el 40% de los catalanes, de cualquier condición e ideología. La otra parte de la encuesta, en buena lógica, con este rechazo a la medida, refleja un crecimiento electoral de la derecha. El PP ganaría casi dos puntos y iría a los 147 escaños. El PSOE bajaría, pero sobre todo cae Sumar, que podría perder hasta seis diputados. Bueno, ¿qué quieren que les diga más? De este bodevil, en el que ya Rodríguez Zapatero se permite el lujo de presumir de una cínica concepción privada de la política, con lo que les gusta a lo público, a toda esta gente. Dice, no, es que dos entidades privadas tienen todo el derecho a reunirse donde quieran y como quieran. Claro. Y si le dice, oiga, es que se están arrogando las entidades privadas el derecho de negociar lo que es de todos. Pues sale Rodríguez con el poncho, el borreguito del Norit y la guitarrita y hace un vergonzante ejercicio de enaltecimiento de la partidocracia. Nuestra Constitución, dice en el artículo 6, es que los partidos son instrumentos decisivos de la participación política y el ejercicio de los partidos políticos es libre. Libre. Libre para reunirse con quien quiera, donde quiera y como quiera. Eso es la democracia. Muy bien. O sea, que los superdefensores de la igualdad, de la libre expresión del pueblo, todo eso. Ahora se te dicen que aquí no hay más derechos que los que puedan articular entidades particulares. Y el otro día Gracita Bolaños lanzó un vergonzoso ataque a la sociedad civil cuestionando que los particulares puedan usar presentar un recurso contra una decisión abusiva del gobierno. O sea, si la entidad privada está en contra del gobierno, la entidad privada nos da repelús. pero si es un partido político el que hace lo que le da la gana mucho respeto. Eso es la visión totalitaria que tienen de la vida. No otra cosa.